bell como la doctora Ohmaegui este fue tu curituación este fue un proceso que de mi experiencia la música como en todos los días como tenéis en el mundo todos los días tienen un poco hasta después y se la gente en la casa y se las ayudan a tener que tener que ir a la escuela. Y se le dijo que en el que le dijo que no se lo hiciera. Por lo que le dijo que no se lo hiciera. No lo hiciera en el que le dijo que no lo hiciera, si no hubiera nadie por una escuela. ¿Eso sí está llegando a la escuela? El año 2013, el año 2013, se llamó a la Pibos, para la Cámara de 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 la Cámara. No, 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 no. y eso es lo que nos ayudamos a hacer. Pero si nos ayudamos a hacer algo, en el año 2013, nos ayudamos a hacer algo, audio, video, y eso es lo que nos ayudamos. ¿Y eso es lo que nos ayudamos a motivar a este estudio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo decir algo? la gente se llama Tera, la gente se llama Tera y la gente se llama Tera niñomba mua ya tugete tuanien bariri niñomba mua ya tugete tuanien bariri en la guerra ya llevo nekoya ngane nyamaha amacha llevo nekonywa na mañinga karinyomba jika konye gombia uyonso koro ¿Puane gente aquí? Uhum Ah, porque yo ya no te voy a andar a baringar para el cojo En el agua tupa PPMC, en el agua tupa, si tupa, si tupa, si tupa, si tupa, si tupa oneca ko tupo, si tuco, si una mañina de Teh whosepa, a 가�uja ninguno lo le pere que, si una mañina de chissie y en mi milieu deiembre aigo que, si tupa, si una mañina de chiss y que la gente tiene que ver en el mundo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.